Excepción sin precedentes, William y Catherine sacuden la monarquía con aprobación. Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy la duquesa de Cambridge. Estoy aquí para mantenerlos actualizados con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. En el ámbito de la crianza de una familia real, las tradiciones a menudo son profundas. Sin embargo, el príncipe William y Catherine, la duquesa de Cambridge, han demostrado que no tienen miedo de romper el molde y forjar su camino en la crianza de los hijos. A diferencia de las generaciones anteriores de miembros de la realeza, que a menudo eran criadas por institutrices y tenían un tiempo limitado con sus padres, William y Catherine han adoptado un enfoque refrescante y práctico para criar a sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Según una fuente del palacio, la propia reina Isabel otorgó a la pareja una exención especial, lo que les permitió priorizar a su familia sobre sus deberes reales. Esta decisión ha sido fundamental para brindar a sus hijos una educación más sólida y normal, diferenciándolos de la educación rígida experimentada por generaciones anteriores. El rey Carlos y la difunta reina querían que Guillermo y Catalina construyeran una base familiar sólida, y la pareja ha abrazado esta visión de todo corazón. Al crecer sin una educación aristocrática, Catherine conoce el valor de pasar tiempo de calidad con sus hijos y aprecia las alegrías de la vida familiar. Con este entendimiento, ella y William se embarcaron en una misión para crear una sensación de normalidad para sus pequeños, una desviación refrescante de las normas reales tradicionales. Como resultado, se ha visto al príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis disfrutando de una vida que parece lo más normal posible por ser miembros de la familia real. Sin duda, la educación de Catherine ha jugado un papel importante en el fomento de su felicidad y bienestar. Su influencia ha brindado una fuerza estabilizadora en sus vidas, permitiéndoles experimentar una infancia llena de amor y atención, libre de las limitaciones de la formalidad excesiva. La decisión de la reina y Carlos de dar luz verde a Guillermo y Catalina para que se centren en su familia durante unos años ha tenido un profundo impacto en sus vidas. Durante los primeros años de William como padre, la pareja adoptó una vida más tranquila, viviendo en una granja en la costa norte de Gales. William incluso trabajó como piloto de helicóptero de búsqueda y rescate, donando generosamente su salario a la caridad. Este alejamiento de la grandeza de la vida del palacio permitió que la joven familia se uniera y creara recuerdos preciados lejos del ojo público. Hoy, la familia reside en Adelaide Cottage en la propiedad de Windsor, y los niños asisten a una escuela cercana, Lambrook School. En la medida de lo posible, William y Catherine participan en la carrera escolar, mostrando su compromiso con la crianza práctica y manteniendo una vida lo más normal posible para sus hijos. Los resultados de su enfoque de crianza hablan por sí solos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis están creciendo con un sentido de equilibrio y estabilidad. Combinando la tradición cruda con la sensibilidad moderna, William y Catherine no solo han preparado la monarquía para el futuro, sino que también han dado un ejemplo brillante para que las futuras generaciones de miembros de la realeza adopten el cambio y prioricen la familia. A medida que el mundo ve crecer a estos jóvenes príncipes y princesas, se hace evidente que el futuro de la monarquía está en buenas manos. Con la dedicación de William y Catherine a la crianza práctica y su enfoque en crear un ambiente amoroso y enriquecedor para sus hijos, la familia real está lista para continuar su legado con un sentido renovado de conexión con el mundo moderno. Al aceptar el cambio y poner a la familia en primer lugar, William y Catherine han sentado un precedente que dará forma a la monarquía para las generaciones venideras. Finalmente, quiero decir muchas gracias por ver el video completo. Espero que mi video pueda ser interesante para ti. Háganos saber a mí y a todos sus sentimientos comentando su opinión sobre este video. Soy la duquesa de Cambridge, nos vemos en el próximo video.